Dejemos ese tema aquí que está divertidísimo también, pero vamos a otra pareja que Johncito preguntó, ni su red social estuvo espectacular, entrevistando a algunos esta vez, ya buscó hasta México a Carolina Sepúlveda, a su pareja Juan David Mejía, con quien lleva seis años, ya son papás, nosotros revelamos ese show acá, y hablan de su ardiente relación. Ponle maticones entonces, ponle un corazón eléctrico así, de esos que viva el amor, miren esto. Me extraña la pinta de hoy, se ven muy divinos, esta pinta está muy regia, quiero que por favor nos cuenten este look tan espectacular que hoy nos están brindando a todos. Es que así nos vestimos siempre, la verdad. Modestia aparte, ¿eh Ave María? Ay no, es que él es muy roquero, no, pues la verdad estamos celebrando, aparte del amor y la amistad, este mes es muy especial para nosotros, porque hace un año llegó el amor de nuestras vidas, como dijo Lorenzo, así que estamos celebrando. Carolina y Juan David, ¿ya cuánto llevan juntos? Ya llevamos más de seis años. Seis años, ¿quién es el más mal geniado en la relación? Yo, yo definitivamente tengo un genio, bueno, soy cucuteña, aparte me rige un signo muy fuerte que es Leo, entonces... ¡Uy, no! Es fuerte, pero bueno, tengo al lado este hombre que es un amor, la verdad que me aterrizo. Juan David, ¿cuál ha sido el regalo más especial que te ha dado Carolina a ti, aparte del de tu hijo? Eso, eso es un poco privado, pero eso va en las noches, va en las noches después del ramo de flor, de ir a comer y... ¡Muy bueno! Y pues, nada, se le ponen unos computillos muy interesantes que... ¡Muy sexy, muy provocado! Que, 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 ese es yo creo que el mejor regalo para un hombre. Yo creo que... La seducción. Sí, sí, yo creo que me encanta. ¿Cuál es la clave para mantener arriba la llama de la pasión, para mantener, mejor dicho, eso como una hoguera prendida todo el tiempo? Yo creo que, pues, va a sonar cliché y todo, pero yo creo que es una excelente comunicación, o sea, no guardarse nada, estar súper, súper conectados con... Tanto con lo que te gusta como lo que no te gusta y saber comunicar las cosas, ser impecable con las palabras, eso es... Yo creo que ese es el secreto de... de poder mantener un amor vivo y, pues, cuando hay amor hay llama, eso sí, créeme que eso siempre está. Y sentirse uno siempre, eh, como si fuera la primera vez, ¿no? Yo siempre me he sentido con Juan David como la primera vez. Y que, que digo, el amor siempre, y la amistad, obviamente. Ve, ¿ya cuánto llevan ustedes de novios, de esposos, de esta relación, hace cuánto empezó? El mil novecientos punto no. Mentira. Amor, llevamos trece años, felices trece años, ha sido lo más bacano porque nosotros somos el amor de la amistad. Nos toca comernos un chorizo en la esquina, no lo comemos, entonces han sido trece años de compartir... La, la complicidad, siempre entre nosotros existe la, la complicidad. Cuando ustedes hablan de ser cómplices, no me digas que ustedes son de esas parejas open mind, de mente abierta. Ja, 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 ja. No, 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 no. Por eso, por eso, perdón, por eso. No, 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 pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, no, tampoco hasta allá. O sea, mi negro es mío y solo es mío de nadie más, o sea, no te atrevas. Usted se me está saliendo por la tangente, pero bueno, a, 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 a lo íntimo, ¿qué? ¿Nunca se han compartido? Jamás. No, jamás, no, nada. Empezando, empezando a que yo tengo mis principios cristianos y todo eso, entonces jamás lo haría, pero sí comparto de todo con él a solas. Ya, ya mismo quiero ver ese regalo tan grande que te dio. Aquí llevo un... ¡Ay, lo hice bebé! ¡Ay, qué divino! Morí. No, no te lo di yo, pero me lo dio ya a mí. Por primera vez a mí me regalan un peluche y además me encanta. Es más grande que coral. Es gigante. Ah, es grandísimo. Pues, ¿qué le puedo decir, mujeres? Una de las santas tácticas. Primero, si vas a estar con tu esposo, tienes que tener un muy buen baby doll. Oler muy delicioso, pero sobre todo, ser muy, muy, muy amorosa. Y sobre todo, mi amor, rega mi amor. ¡Ay, es así que saben! Digamos, son de las parejas más divertidas y que amamos, no solamente en el programa y no en Colombia, porque son muy divertidos, son muy diferentes a lo habitual. Yo los amo, pero yo pensé lo mismo, que ser una pareja también como de mente abierta. Aquí dicen que no, pero pues bueno. Ella dice que Omar es de ella y punto. A ver, es que fue el... Y ella... ¿Quién dijo que el ser de mente abierta significa que es de piernas abiertas? Ah, no sé, yo no le dije nada. ¿Qué es esto? ¿Lo pensaste tú? No, 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 no. Hay una cosa... De mente abierta, es de mente abierta. ¿Qué seguridad la de Coral? Yo en mi vida he visto a nadie más seguro y eso lo lleva a uno a donde se le dé la gana. La seguridad, si ella le regalara un poquito de esa seguridad a Hanny, mejor dicho, Hanny también acabaría con el mundo. Y ahora, mis amores, necesito un emoticón de corazón. Continuemos con ese y el numeral, porque te amo. ¿Saben por qué? Porque te quiero. Porque te quiero, pero bueno. Porque te... bueno. Bueno, también aplica. Aló, planeta tierra, Vargas, que hubo, que más, ¿cómo estás? Estamos acá, porque te quiero. Numeral, hello. Por eso, bebé, numeral. Y ojo, porque la pareja que viene es una pareja de extranjeros, pero que lleva muchos años en Colombia. Vamos a ver cómo celebran ellos el Día del Amor y la Amistad. Ellos son Geraldine Zivik y Gonzalo Divancourt. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Gracias. Gracias. ¿Qué mismo para ustedes? ¿Ustedes acostumbran a celebrarlo? Todos los días los festejamos, realmente. ¡Wow! Mirá, de verdad que nosotros sí nos acordamos, sabemos que ese es el Día del Amor y la Amistad y todo. Pero no, realmente como que ese día, ese día como que festejamos, no. La verdad, yo sé que puede sonar un poco así como cliché o frase de cajón, pero sí, nosotros constantemente celebramos el Día del Amor y la Amistad. O sea, nosotros somos de entre semana o cuando viene el fin de semana, a Gonzalo le encanta cocinar, entonces él cocina, nos abrimos una copita de vino, brindamos, siempre encontramos la ocasión. ¿Y cuál fue el primer regalo de amor y amistad que te dio a ti, Gonzalo, Geraldín? Un televisor, ¿cierto? Bueno, pero los demás fue un chocolate. No, pero es que ese fue de cumpleaños. Realmente vos me regalaste unas flores. No, te regalé un chocolate. ¿Al primero, primero, primero? Sí. ¿Cuál es la clave para mantener esta relación tan divina, tan estable, tan llena de amor, tan llena de buena energía y de buena onda? Aguantarnos, querernos, entendernos, nunca irnos en la noche sin decirnos que nos amamos. ¿Cuánto llevan ustedes juntos desde el momento en que se dieron por primera vez? Dale, mi amor, yo la tengo clara. Pero desde que nos dimos por primera vez, como 11 años y medio. Y desde que nos dimos el primer beso y empezó todo el romance, 11 años... 11 años y 5 meses y medio. Nos conocimos y nos dimos un beso, después de que nos haya tocado darnos un beso como actuando. Es más, en la tarde nos dimos el beso actuando como personajes y en la noche nos lo dimos como Gary y Liliana. Fue el mismo día, en la novela Victorinos. En Victorinos, que era para RT y Telemundo. Y nos pusieron a darnos un abrazo y yo sentí realmente algo extraño. Sentí mucho calor en el cuerpo, apenas lo toqué, pero no porque el estuera caliente, sino como algo interno. Bueno, de pronto estaba un poquito caliente. Sí, sí, sí. ¡Qué rico! Vengan, ¿cuál fue el primer regalo que se dieron? Yo sé el que me dio Lili. Lili, el primer regalo que me dio fue un Albert Einstein así chiquitico, un matachito. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. ¿Recuerdas el que yo te di? No, me acuerdo. No. No, yo tampoco me acuerdo. Me acuerdo. ¿Cuál ha sido el peor regalo que cada uno ha recibido de su pareja? Sí, yo le regalé una vez una billetera. ¿Ah, sí? Me acuerdo de regalársela a mi hermano después, porque no le gustó para nada. No, a mí no me gustan las billeteras grandes. Es que eran como muy grandes, sí. Esto peroluda, entonces no. No. Bueno, pues a todos los colombianos que están ahí pegados a la red, nada más bonito que el amor y la buena amistad. Por favor, cultivemos primero la familia, todos los que sean amantes de la familia, luchemos, seamos tolerantes con nuestras esposas, escuchémoslas, escuchémonos mutuamente. Y a todos los que son amigos, a cultivar esa amistad y a ser leales ante todos en esta amistad. Pero yo diría que nada se puede, no podemos entregar amor si no nos amamos. Entonces, ojo, mucho amor propio para poder entregar amor.